La ciudad que habitamos tendría que haber sido diseñada y construida para que todas las personas con todas sus particularidades pudiéramos habitarla y transitar libremente por ella. Las personas adultas mayores estaremos en la escena citadina cada vez en mayor número y con más frecuencia. Por eso, desde hace algunos años se habla de las ciudades amigables con las personas adultas mayores. Y se preguntarán, ¿qué es una ciudad amigable con las personas adultas mayores? Bueno, pues una urbe que toma en cuenta precisamente a ese número creciente de personas que con más años de vida requieren de facilidades para integrarse a la ciudad y seguir desarrollando su envejecimiento activo y saludable. Existen algunas ciudades que han creado programas especiales para la atención y asistencia médica en casa de quienes no pueden moverse con mucha facilidad. Otras, en cambio, han puesto especial énfasis en el transporte público. Lo han hecho accesible física y económicamente. Esto facilita la participación social, cultural y de entretenimiento de las personas mayores. Salen de casa con más confianza y libertad. La Organización Mundial de la Salud, OMS, por sus siglas, hizo una guía en la que sugiere áreas verdes con zonas de descanso y servicios para considerar un espacio como amigable. Áreas verdes conservadas, no convertidas en basureros ni en espacios donde en lugar de convivir se sobrevive por la falta de seguridad. Seguridad, otro elemento de las ciudades amigables. La OMS también habla de la necesidad de baños bien ubicados, limpios y con las condiciones necesarias para las personas con alguna discapacidad. Se busca la creación de espacios incluyentes de todos los sectores en donde pueda darse la convivencia de varias generaciones. La OMS también consideró calles y edificios libres de barreras que no obstaculicen el tránsito y que eviten accidentes. En algunos países se contemplan semáforos especiales para el paso de peatones. Y es que tenemos que recordar que hay muchas personas mayores que caminan con más lentitud. Otras que requieren de apoyos para moverse en sillas de ruedas, en bastones o andaderas. Y lo mismo pueden necesitar personas de menor edad. En 2015, Suiza fue declarado el país en el que se podía vivir la vejez en las mejores condiciones del mundo. Y no solo por sus bien planeadas pensiones y servicios de salud, sino por una cultura de apoyo y respeto a la persona mayor. Quizá para algunas personas esto sea una utopía. Pero, como decía esa frase atribuida a Eduardo Galeano, ¿para qué sirve la utopía? Para avanzar. ¿Sí? Para avanzar. ¡Gracias! 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 Gracias.